Música Continuamos con una más de la serie de entrevistas que estamos realizando a profes, referente para nosotros, en este caso además investigadora, como ahora os contaré. Bueno, como sabéis, esta serie de entrevistas forma parte del programa que hemos diseñado de metodologías y herramientas digitales para el aprendizaje en casa, aquí en Posible Lab. Y bueno, paso directamente a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Nuria Hernández, que aparte de compañera y colaboradora en diferentes temas, es doctora en Educación, doctora internacional en Educación. Ella es la vicedecana de la Facultad de Educación del Centro Superiores de Estudios Universitarios de la SAIE, que no se me olvide de la cantidad de cosas. Es responsable del grado en Diseño y Gestión de Proyectos Transmedia en esa misma universidad. Y sobre todo, yo creo que el principal valor por el que queremos y queríamos y le hemos pedido que venga a estar con nosotros es porque nos dé su perspectiva como investigadora y experta en aprendizaje colaborativo en entornos virtuales. Es una profesional que sabe y sabe mucho y nos puede dar no solo la visión que en estas entrevistas estamos queriendo recoger, que son una perspectiva de clase, una perspectiva de realidad, de una profesora que se tiene que enfrentar con sus estudiantes al cambio a dinámicas digitales y a dinámicas de trabajo distintas, sino también su visión con respecto a la situación actual de la educación, el cambio que esta situación del COVID puede provocar, el cambio hacia dinámicas de aprendizaje a distancia, digital, etc. Yo creo que es un gusto tenerla aquí. Nuria, ¿te he presentado bien, más o menos? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Pues mira, vamos a ir al garano, si te parece. Vale. Como te decía, vamos a empezar, si te parece bien, por tu perspectiva como profe. Bueno, eres vicedecana además, por lo tanto eres responsable de claustros y como profe, directamente con estudiantes, en este caso además universitarios, con las especificidades que tiene en la universidad. Y la primera pregunta sería un poco, bueno, pues conocer, desde tu perspectiva como universidad, ¿en qué medida se encontraba en la universidad el Centro Superior de Estudios preparada para afrontar esta situación? Aparte de, relativamente mal o con dificultades como todo el mundo, pero específicamente en un entorno universitario como el vuestro, ¿cómo estaba la universidad? Pues, a ver, nosotros la verdad es que en ese sentido somos bastante afortunados porque nuestro campus tiene una tradición muy amplia de formación virtual. Nosotros lanzamos la formación de magisterio en educación primaria infantil en formato online o semipresencial, porque sí que el valor del campus es que también los alumnos vienen a sesiones presenciales. Y bueno, en ese sentido ya te digo que hay una tradición, o sea, llevamos desde antes del, más o menos del 2001, impartiendo esta formación. Y bueno, al final esa tradición se ha hecho extensiva a otras titulaciones. Sí es cierto que las que más están sufriendo obviamente son las de salud, pues que necesitan mucho contacto, por ejemplo, por decirte un ejemplo, en fisioterapia, pues si están haciendo prácticas necesitan el contacto físico con pacientes o incluso con compañeros que sirven de pacientes en ese momento. Pero en ese sentido sí que esa tradición nos ha ayudado mucho y lo estamos viendo reflejado en la adaptación curricular de las asignaturas. Estaba pensando un poco lo que podemos intuir que una de las dificultades es las capacidades, que no la motivación, que seguro que sí, pero sí las capacidades que los docentes tienen para tener que afrontar estas dinámicas, tanto en lo metodológico como en lo digital, incluso en las competencias estrictamente digitales, cómo estaba o cómo crees tú, una visión general del claustro, sobre todo en cuanto a aquellas cosas que probablemente han supuesto los mayores retos para el claustro docente. Pues mira, yo lo que creo que es más complejo es, a ver, ahora mismo una cosa que yo no sé si todo el mundo lo está pensando así como lo planteo yo, es que lo que antes era un espacio común de aprendizaje, ahora mismo se ha trasladado a la intimidad de tu casa. Entonces, todos estamos entrando en las casas de otras personas en contextos complejos y todos están entrando en nuestras casas en un contexto que además es muy variable, dependiendo de cada familia, de cada situación, pues tú, dependiendo de cómo estés a nivel emocional, eres más o menos permeable a este contexto y además dependiendo del contexto y de los impactos que hayas sufrido en este momento, pues igual. Entonces, para mí, fíjate que más que a nivel cognitivo, digamos, el principal reto es emocional. O sea, es cómo tener la sensibilidad y aparte el esfuerzo que lleva eso, porque tú mismo también estás tocado, vamos, de acercarte al estudiante, pues teniendo en cuenta toda la multiplicidad de factores que le puede estar afectando y cómo conseguir el equilibrio entre alcanzar los aprendizajes que tú crees que debe conseguir ese alumno y atender a este contexto tan complejo que estamos viviendo todos. Entonces, para nosotros ya es un estrés el llegar a hacer esa adaptación y para los alumnos lo mismo. Entonces, es ver cómo conjugar estas dos cuestiones, la emocional y la cognitiva, que siempre van de la mano, eso ya es que es científico, o sea, no es... Pero más aún en este momento. Oye, saliéndonos un poco por la tangente, aunque ahora volvemos, y cogiéndote este guante del tema afectivo y el tema emocional, creo que sí, que todos lo apreciamos, ¿no? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué te has planteado, tanto en cuanto a qué has visto? ¿Qué has visto? Me has hablado de chicos que están dentro de su hogar en contextos que no son los normales, no son colectivos, pues de cierto aislamiento. ¿Y qué has puesto en marcha para intentar levantar, levantar ese ánimo, esa situación, ese impacto en el proceso? Yo, para que te hagas idea, también depende mucho, o sea, yo al final seré más o menos sensible, pero bueno, intento tener una sensibilidad hacia cómo va evolucionando cada grupo, ¿no? Entonces, he llegado con algunos grupos de adultos, hemos llegado a transformar sesiones de trabajo más enfocados a los aprendizajes propios de la materia por sesiones de compartir. O sea, ya nos hemos dedicado a contarnos qué tal nos encontramos, cómo está cada uno, al que estaba un poco más bajito apoyándole, y bueno, con dudas, porque yo decía, a ver qué le parecería esto a lo que son los superiores del campus o a los demás compañeros también, que tienes una responsabilidad como compañera de dar la talla en general. Y eso a mí lo que me ha parecido es que, bueno, los alumnos me han hecho unas devoluciones preciosas, además, y sí que, bueno, pues en ese sentido es focalizar en los aprendizajes, pero es un poco lo que decía antes, ¿no? Pues esos encuentros, primero, limitarlos, porque yo lo que sí que estoy percibiendo es que, es lo que comentaba antes también, que el abrumar a los estudiantes entrando en su casa todos los días, a todas horas, no creo que sea la estrategia. La estrategia es encontrarte con ellos haciendo un encuentro personal y también abordando las cuestiones que tú quieras trabajar de grupo aprendizaje y, en paralelo, diseñar un itinerario de aprendizaje virtual, pues que esté compuesto por lecturas, proyectos, trabajos en grupo, trabajos individuales, que, bueno, la mayoría de los docentes hoy en día ya están desarrollando en sus aulas, pero, bueno, sí que hay que hacer ese trasvase que implica, sobre todo, un diseño de la marinera, porque no es como, no puedes improvisar tanto, sino que lo tienes que dejar todo cerrado para que luego se produzca la interacción, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? En relación específicamente a la adaptación, ya entrando directamente a la adaptación tuya como profe con tus clases, te has supuesto, entiendo, un reto a la planificación, a la replanificación, ¿no? ¿Qué has podido mantener y qué has tenido que incorporar? Incluso si nos puedes dar un poco una visión de cómo es tu semana de trabajo con una clase o cómo es tu sesión o cómo es una dinámica semanal, por ejemplo, quincenal, cómo lo planificas, estructuras tiempos siempre para determinadas actividades, manejas rutinas... Y también de lo que sería, por decirlo de alguna forma, un libro interactivo, o sea, un material que contiene los aprendizajes que quiero que desarrollen los estudiantes, pero a nivel textual e interactivo, porque yo lo incluyo, o sea, incluyo mucho material audiovisual, ¿no? Para atender, pues, a distintos estilos de aprendizaje, para entretener, le doy un tono lúdico, bueno, ya cada profesor, yo aquí sí que recomiendo que siga el estilo que tenga, porque aquí no hay que reinventarse uno en plan de, pues, yo me voy a poner aquí una máscara, no. Bueno, pues yo, aunque me gusta el humor y eso, pues nada, se lo planteo así más divertido y eso, digamos, que sería lo que está más estructurado. Y luego les hago un menú de proyectos entre los que pueden elegir y sí que les marco unos objetivos, ¿no? Pues al menos tenéis que hacer uno de este tipo, otro de este tipo y otro de este tipo. Y luego, en los encuentros presenciales, lo que hacemos es hacer aquello que no se puede hacer, bueno, presenciales, digo telepresencia, aquello que no se puede hacer de forma autónoma. Por ejemplo, si tenemos que hacer una presentación, pues también invito a los alumnos a que esa presentación sea un poco divertida, ¿no? Además, les doy unas pautas para que consigan enganchar a la audiencia, que les hagan partícipes y demás. Y luego dedicamos un tiempo a jugar, a divertirnos, a charlar, a divertirnos, uno plantea un juego o lo que os digo, a contarnos qué tal nos va y a ayudar a los que están más flojitos y demás. Oye, el tema de la colaboración en grupo entre ellos, entre pares, bueno, en presencia, aparte del contacto social y la facilidad de comunicación, etcétera, que te aporta, no dejan de estar en un entorno relativamente controlado como es una clase y parece que se orientarían más a una tarea, como todos nos orientamos. Yo no sé si estás notando dificultades para que trabajen en grupo teniendo que utilizar canales digitales, que sería un primer tema, y el segundo es el tema de la evaluación como profe. Es decir, al final estamos buscando unos desarrollos en los estudiantes, cognitivo de habilidades o de actitudes, emociones. ¿Cómo lo enfocas en tus materias, en tus asignaturas? Es que aquí justamente me has preguntado por dos temas clave en la educación a distancia, ¿no? Y es que, o sea, digamos que el rol del profesor, yo creo siempre, yo soy muy de gestión de proyectos, ¿no? O sea, yo creo que todos tendríamos que aprender gestión de proyectos en cualquier estudio. Pero en el caso del profesor, los profesores suelen diseñar, impartir y evaluar, ¿no? Pero en cambio, si tú piensas en un profesor, siempre que piensas en el profesor, no piensas que está diseñando. Si le ves dando clase, ya le ves en el contexto, ¿no? Pero en este caso, en la educación virtual, el profesor tiene que, o sea, el diseño de la acción, del proceso de aprendizaje para los alumnos, cobra muchísima más importancia que en presencial. O, bueno, o al menos tiene que ser mucho más explícito para los estudiantes que en el proceso presencial. Porque tú tienes que pensar en un itinerario formativo y en cómo vas a estructurar todos los aprendizajes durante un periodo, como si hicieras una hoja de ruta o un mapa clarísimo de a dónde quieres que lleguen, mediante qué herramientas, a través de qué procesos, con qué proyectos, en qué tipo de grupos y demás. Y todo eso, además, se lo tienes que comunicar de forma eficaz a los estudiantes. O sea, ellos tienen que saber claramente qué va a pasar mañana y qué va a pasar pasado, o qué debe pasar, o qué propones que pase, ¿no? Y si no exactamente cada día, porque de hecho en la formación virtual es mejor hablar de plazos más amplios, ¿no? Para dar un poco de margen a que sea todo más esponjoso y decir, bueno, esto, como no estamos en presencia, pues te puedes tú organizar. O sea, esto para dentro de dos semanas. Pero sí que lleva un proceso complejo, a lo mejor, ¿no?, de aprendizaje. Pero, desde luego, en esta forma, o sea, imaginémonos, si ya los alumnos nos exigen en clase entender qué estamos haciendo, que muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos, o sea, yo en tonos me da culpa también, aquí estás en tu casa y dices, vale, ¿y esto? ¿Y qué hago yo ahora? O sea, no, no, tú tienes que tener un mapa clarísimo de dónde partes, a dónde llegas y qué vas a hacer en el proceso para llegar a esos aprendizajes. Porque eso te va a dar la seguridad de tener la estructura que no te facilita la presencialidad. Entonces, bueno, esto en presencial también, pues estaría muy bien hacerlo, ¿no? Pero bueno, desde luego aquí es imprescindible. A los alumnos les da seguridad, saben cómo organizarse, cuando a lo mejor tienen varias materias, pues dicen, bueno, pues con estos plazos me organizo de esta forma en este periodo para llegar a los sitos de entrega, digamos. Y luego el tema de la evaluación es otro tema clave. ¿Por qué? O sea, primero, desde luego el diseño, la implementación y la evaluación en verdad son el conjunto de lo mismo. Pero, ¿qué pasa aquí? Hay mucha tendencia a que los profesores envíen un feedback de los proyectos a fin de curso. Por ejemplo, tú entregas tres proyectos y yo te doy una devolución al final. Te pongo la nota, ¿no? Por decirlo. Pero si ya llevamos debatiendo esto décadas, décadas y casi desde principios del siglo pasado, lo interesante en los aprendizajes son los procesos, no el resultado. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Pues haciendo cosas. No porque alguien te diga, ¿qué bien has hecho esto? Aprendes nada. Ah, ¿y qué es lo que he hecho bien de todo esto? Pues aquí los estudiantes y esto además también está muy estudiado, valoran muchísimo el feedback continuado. Que el profesor les vaya dando una retroalimentación de las entregas que van haciendo, vaya dando pautas claras. Y bueno, cuando hablamos de retroalimentación no solamente nos referimos a lo cognitivo, sino también mensajes de ánimo, venga que podéis, que estamos ya casi acabando, que ya en breve hay que entregar el proyecto, pero que entiendan en qué momento están, cómo lo están haciendo y bueno, y un movimiento de avanzar, ¿no? Hacia mejorar y no solamente una evaluación final. Claro, el foco en la evaluación formativa, ¿no? En el proceso, está claro. Y además que en un proceso en el que ellos mismos participen. Quiero decir, primero, es una responsabilidad del docente generar estrategias para la autoevaluación y la coevaluación. O sea, a ver, ¿qué pasa en nuestro país? No estamos acostumbrados a decirle a otro, oye, pues yo creo que esto que has hecho, pues lo podrías mejorar de este modo, de este otro, ¿y qué pasa? Pues que perdemos muchísima riqueza. Entonces, pues, ¿cómo se aprende? Pues cuando alguien te dice, mira, esto no está funcionando. Y cuestionando. O también te dice, pues mira, sí, exacto, cuando generas un entorno en el que se pueden cuestionar las cosas, analizar, comentar y demás. Y entran a este tipo de, quizás en presencial ya lo venían haciendo contigo, pero tus estudiantes entran a estas dinámicas de una autoevaluación crítica, justa, crítica y constructiva, de un trabajo de co-evaluación o siguen esperando las notas. Aquí entramos en otra cuestión importante, que es la capacidad de análisis de los estudiantes. Quiero decir, o sea, en cuanto a si entran o no, ellos entran en la medida que pueden, digamos. Y sí que es cierto que hay, dependiendo mucho de cómo seas personalmente, pues vas a tener más, bueno, hay de todo, pues hay desde que te hace una crítica que te destruye vivo y ya te vas a tu casa y dices, ¿qué hago ahora? ¿Me voy al gimnasio? ¿Me tomo unos donuts? ¿O qué? O tienes otros, pues que no, bueno, sí, bien, 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 y no se mojan, vamos, porque no hay cultura, no hay cultura de ese tipo de análisis. Y aparte es que no hay herramientas tampoco. O sea, este es otro tema clave para la teleformación. Vamos a ver, estamos en un contexto en el que, por un lado, o sea, necesitamos desarrollar la autonomía, ¿no?, de los alumnos. Pero, ¿cómo consigues eso cuando los alumnos no tienen autonomía como para, por ejemplo, leerse un texto, bueno, pues de más de, vamos a decir, de 5.000 palabras, que tampoco es la bomba, y hacer un análisis, porque no tienen costumbre. Primero, están acostumbrados a que tienen el móvil y les llega todo en bits de información y encima lo grave que nos está pasando ahora, nos lo creemos todo y con el tema del seguro de confirmación, claro, entonces, fíjate, esto es también una oportunidad para repensar estos temas, ¿no?, de cómo hacemos que los alumnos desarrollen más capacidad de análisis y qué herramientas podemos facilitarles para ello, ¿no? O sea, que ahí nos encontramos con las dos cuestiones, un poco la falta de cultura, de crítica, crítica entendida como algo positivo o de evaluación, si queremos también llevarlo al terreno educativo y desde luego la capacidad de análisis que cada vez se está difuminando más, pero porque estamos acostumbrados a este tipo de comunicación, ¿eh? Ya, oye, en lo tecnológico estáis teniendo problemas con chavales, con estudiantes, en este caso, y adultos que tienen dificultades para el acceso a tecnología, dispositivos, las tienen que hacer adaptaciones para algunos chavales o algunos estudiantes o esto no ha sido un problema en el caso de la universidad? En general, en el campus no hemos tenido salvo mínimas incidencias, de hecho, hemos, enviamos un cuestionario, pues, no sé si a los 15 días de que nos tuviésemos que confinar en casa, precisamente con ese objetivo, Sobre todo identificar los problemas de conexión o los problemas tecnológicos y tuvimos una respuesta no sé si nos respondieron casi 300 estudiantes que no son, desde luego, más que a lo mejor un 20-30%, pero bueno, que no está mal y entre ellos muy pocos tenían problemas. No era nada significativo. En otros entornos, como ya sabes, pues sí que está siendo un problema y hay una brecha y están dando determinadas brechas. Oye, si pasamos al terreno de las reflexiones, de las reflexiones de la situación de la educación, del centro de la educación dispuesta a poder afrontar este tipo de dinámicas, incluso, por llamarlo algo así, de oportunidad, o en qué medida esta situación es una oportunidad desde determinado punto de vista, ¿no? Y suena, sin que suene frívolo, pero bueno, pues un poco como todo, no es una crisis y en la crisis te obliga a gestionar, a pensar y a darle una vuelta. ¿Cuáles son, supongo, las reflexiones que te llevas haciendo mucho tiempo desde que esto ha empezado pensando en la educación? ¿Hacia dónde debería ir? ¿Qué deberíamos reflexionar? ¿Es o no una oportunidad para un determinado cambio? Yo creo que sí, que esto, al final, no es malo, de hecho, de cualquier situación de conflicto o bien, pues como la que nos encontramos ahora, siempre hay una oportunidad para aprender cosas, probablemente es donde más oportunidades surjan, ¿no? Y de hecho, donde si actúas con cierta rapidez o con cierta eficacia, se pueden producir cambios y transformaciones, ¿no? Más que en otros contextos, ¿no? De bonanza y demás. Entonces, bueno, pues por ejemplo, algunas cuestiones que yo me he planteado son la necesidad de la nivelación. Fíjate, por un lado, ¿qué oportunidad está surgiendo? Estamos viendo que mucha gente que está probando la teleformación como claustro o como profesor o como estudiante, dice, oye, pues esto no está tan mal como yo pensaba. O sea, gente que no tiene, no ha tenido muchas experiencias, está viendo que esto, quizá no de forma exclusiva, pero sí combinada con la presencialidad, pues también genera, pues una complementaridad, ¿no? Pero claro, se produce el cuestionamiento de la nivelación, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque tenemos profesores que tienen o bien costumbre de trabajar en entornos o de forma virtual o bien, yo que sé, pues más habilidades porque son más frikis, ¿no? De los medios y demás. Y tenemos otros profesores que, vamos, que no han tocado más que el email en su vida porque no lo han necesitado, ¿eh? No porque haya que denostar ese tipo de profesores, sino, pues que no lo han necesitado. Y ahora están viendo que esto, pues también tiene, primero lo necesitan y segundo, pues entonces una cuestión que hay que trabajar es el tema de la nivelación, ¿no? O sea, que todo el mundo más o menos tenga capacidad para trabajar con eficacia, ¿no? Un proceso de aprendizaje. Sobre las competencias, ¿no? Trabajar sobre las competencias de claustro. Los centros, las instituciones educativas, pensando un poco también en arriba, en la estrategia como centro de educación, como organización que plantea procesos de aprendizaje y demás, ¿deberían cuestionarse cosas? Hombre, yo lo que pienso es eso, que primero tendrían que facilitar en el sentido de que te comentaba antes, más formación al profesorado, desde luego, también formación a los estudiantes en, por ejemplo, en habilidades, pues también de lo que hemos hablado antes, ¿no? De cómo desarrollar la autonomía y también el cuidado personal, porque si tú tienes que trabajar desde casa como alumno, tienes que desarrollar habilidades para ser autónomo en los estudios, o sea, cómo organizarte el tiempo, cómo atender ciertas cuestiones, cómo trabajar en grupo, por ejemplo, por decir una cuestión muy práctica, los guiones de colaboración, ¿no? Pues te ayudan a estructurar el trabajo en grupo, bueno, pues las instituciones tienen la obligación o yo creo que deberían irse planteando cómo van a estructurar el trabajo colaborativo cuando estamos trabajando y vamos a trabajar más en remoto, y también el tema del cuidado personal y la atención personal y atención a las emociones, ¿no? O sea, la universidad, los colegios, estamos muy centrados en general en lo cognitivo, pero sin el sustento y el sustrato emocional no se pueden dar los aprendizajes, entonces todo eso son cuestiones que quizá esta situación están evidenciando más y que tenemos que seguir trabajando e integrando. ¿Qué más cuestiones? El tema del diseño que ya hemos hablado antes, por ejemplo, yo he colaborado con algunas universidades extranjeras que cuando un profesor tiene que impartir una formación en remoto, o sea, por ejemplo, tu asignatura en formato virtual, ¿no? Todos los profesores pasan un proceso de diseño colaborativo, o sea, viene el claustro y con una persona que es facilita porque es experta en esas cuestiones, se genera un proceso de diseño además divertido, dinámico y en el que aprendemos unos de otros, ¿no? Pues también hay que estructurar, bueno, y de hecho en estas instituciones con las que he trabajado, si no hacías esa formación no podías dar la asignatura, pero ahora esto, la libertad de cátedra no significa que no haya que acompañar al profesorado, entonces, bueno, pues esto de ayudar al profesor a diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje aporta siempre que no sea dirigido o dirigido, digamos. A llegar a lo colaborativo también en la organización docente, ¿no? Al trabajo, al trabajo entre profesional. Luego, el tema del trabajo en grupo, yo creo que desde luego si trabajamos en la formación a distancia es esencial porque el trabajar siempre solo no genera los aprendizajes con la riqueza que lo genera el colaborar con otros porque cuando surge el conflicto, cuando tú tienes muy claro lo que piensas y de repente alguien te lo desmonta, tienes que hacer una reconstrucción primero para entender qué te está diciendo, por qué, por qué realmente te contesta sí y si realmente de eso puedes integrar algo en tus constructos previos, ¿no? Pero también es un reto organizarlo, entonces ahí asumimos todos que sabemos trabajar en grupo, sin embargo, todo el mundo en vinculación con esto de la autonomía y el trabajo en grupo, nuestro camino de vida se construye en el conocernos a nosotros mismos y aprender a estar con otros. Entonces, ¿cómo van a saber trabajar los alumnos si cuando nos morimos todavía no sabemos ni quiénes somos ni cómo trabajar con otros? Pues aquí hay que ayudar mucho, tanto a los docentes como a los estudiantes, O sea, hay que generar como una formación transversal que haga de red para todas estas cuestiones, ¿no? Ajá. Y el rol del profesor, bueno, si no... Sí, 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 sí. No, 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 no te calles, ¿no? Para eso estás aquí. No, no, ya, pero... Y luego, el tema del rol del profesor, claro, aquí ya uno dice, bueno, pues si yo antes era el que tenía que saber mucho de algo, ¿ahora qué voy a ser? Pues es que ahora mismo el rol del profesor es cognitivo, está vinculado a lo cognitivo, a lo emocional, a lo organizativo, que hemos hablado de estructurar, evaluar, todo eso se asocia más a lo organizativo, ¿no? Es un poco, pues como... Es investigador, facilita, es un tecnólogo porque tiene que enterarse de qué medios le van a ayudar más en cada caso, apoyo emocional, evaluador... Es ampliar un poco el perfil, ¿no? Parece que... Claro, pero al final, sinceramente, todos somos eso. Quiero decir, es que lo que pasa es que nos ponemos unos gorritos para hacer cada profesión, pero en verdad detrás está una persona que tiene toda esa dimensión y con los que trabajamos nosotros como estudiantes también las tienen. Entonces, claro, al ser humanos y trabajar con humanos se atiende a una diversidad de roles. No nos podemos limitar a yo sé mucho y te lo cuento porque si no la persona no va a aprender nada, de hecho. O sea, tú te vas a ir de allí y vas a decir un señor me ha contado mucho, me he hecho un examen y en tres semanas no me acuerdo de nada. Salvo algunas memorias excepcionales, sí, que yo las conozco. Oye, algunas palabras que les dirías a profes que a lo mejor se tienen que encontrar en septiembre partiendo de una realidad donde ya no es una excepción ni una emergencia sino que se debe incorporar no sé por X tiempo, etcétera, no sabemos qué va a pasar, pero suponiendo, ¿qué les dirías? A profes que de repente tienen que decir oye, que esto no ha sido una excepción sino que lo tengo que... Yo me encuentro... Pero eso sí, ya tienes a los que, por ejemplo, yo conozco a uno que diría piyupi. Pues mira, los que digan... Probablemente los que lo viven con más dificultades, probablemente los que lo viven con más miedo, con más frustración incluso, con más insatisfacción, ¿Qué podríamos decirles? Digo porque son muchos de los que van a ver, de los que van a verte y van a ver este vídeo. Hombre, pues yo lo que les diría es primero que hablen con sus alumnos. O sea, que el profesor no lo sabe todo. Vamos, nadie lo sabe todo y menos un profesor. Yo con los años que llevo de experiencia pues aprendo cada día cosas, ¿no? Entonces, que hable con ellos, que les pregunte qué cosas les interesan más, qué cosas les gustan más. Luego, que siempre respete quién es. O sea, por ejemplo, si tú ves a uno que coge y te está montando un entorno gamificado de formación y dices yo tengo que ser como ese, no. Tú tienes que ser quien tú eres y usar los medios y tu experiencia para articular con lo que tú te sientas bien. Y también tomarse un poco como una aventura, ¿no? Yo sé que esto no todo el mundo lo puede hacer, pero primero, no tener unas metas con unas expectativas muy altas, sino ir probando, ir probando e incluso ser honesto con los estudiantes. Mira, yo esto nunca lo he hecho. Vamos a probar. A ver qué me contáis. ¿Qué tal os ha ido? Y bueno, y lo que sí que desde luego tener muy claro de dónde partes y a dónde quieres llegar. Porque muchísimas veces, a mí me ha pasado, Yo cuando tenía 22 años o así empecé a dar clases en una academia y les ponía vídeos a las alumnas en inglés, ¿no? Y yo llegaba a casa y decía ¿y para qué he hecho eso? Pues es lo que hay que tener claro es para qué hacemos las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Perder que es ganar tiempo en preparar bien el proceso. Oye, Nuria, no sé si quieres añadir algo más por nuestro lado es un gusto, la verdad. Y por supuesto lo que esperábamos que nos dieras una visión más allá de la herramienta, el software. No, no. Una visión más general de lo que son procesos donde a pesar de que sea a través de una pantalla no dejamos de ser personas acompañándonos, enseñándonos y mutuamente además y era un poco lo que buscábamos, Y que también se tenga esa perspectiva desde el punto de vista del profe, ¿no? Que no nos focalicemos a veces tanto en qué herramienta vamos a usar, necesitamos una plataforma que también, sino en no perder lo esencial, ¿no? No perder lo esencial del proceso. No, no. Las herramientas en sí mismas no promueven ningún tipo de aprendizaje. Todo se tiene, o sea, tú tienes que, la herramienta te da a ti servicio siempre, tiene que ser eso. Pues como resumen, a ver un poco como los tres temas que yo creo claves serían el viraje a la educación más humanista. Que llevamos hablando muchísimos años de esto, pero yo todavía encuentro unos que me hablan de innovación educativa, innovación, esto es más humanista. Yo digo, jodín, no, esto llevamos muchos años hablándolo, pero vamos a ver si esta experiencia nos ayuda a centrarnos más en los procesos, no solo en los resultados, en que los alumnos tienen emociones, en cómo conjugar más cuestiones. Luego, mejorar las habilidades de profesores, que eso no lo hemos dicho, y estudiantes para aprender juntos. Y luego el tema de la gestión de la información, ¿no? O sea, porque al final si estamos hablando de que queremos desarrollar más autonomía en el aprendizaje, es cómo aprendemos a que los alumnos seleccionen, lean, profundicen, descubran... Tengan capacidad crítica, ¿no? Para entenderlo, para entender lo que es. Y tengan capacidad crítica para entender lo que... Exacto. A ver, pues estos son los retos, no digo que ya cada profesor no se tenga que plantear tantas cosas, pero bueno, sí que... Oye, pues que, Nuria, que ha sido un placer, que te agradezco. Muchísimas gracias que hayas querido participar y, bueno, pues que mucho ánimo también porque tú también como profe pues lo tienes que afrontar en este final de curso. ¿De acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Adiós.